Charmander, bienvenido a un nuevo fin de semana de carreras, porque sí, acabas de abrir los ojos, prácticamente has salido de una carrera y ya estamos en otra. Algo bueno tenía que tener esta parte del calendario, después de lo malo que es tener estos horarios, estas madrugaciones salvajes en fin de semana de carreras, pero ahí estamos levantándonos para traer la mejor información posible. ¿Y sabes lo que suele suceder a menudo cuando en un gran premio no hay ni tiempo para llegar al siguiente? Que tienes que tener mucho cuidado con lo que dices, Pequito Bañaya, porque cuando llegas al siguiente gran premio, todo eso que has dicho sigue aún fresco y calentito para recibir tu respuesta. Y eso es exactamente lo que ha hecho hoy Alex Márquez respondiendo a las palabras de Peco Bañaya, que probablemente ya recordarás. Y es que después de cómo fue el fin de semana pasado en Phillip Island, donde realmente las cosas, sin haber fallado estrepitosamente, pero sin haber estado al 100%, aunque ya contaba con que Jorge Martín sería más rápido que él, pero sí que en su calculadora él contaba con llegar con un poquito menos de puntos de diferencia entre el primer clasificado, Jorge Martín, y el mismo, pues está claro que sobre todo los errores en la Spring Race sí, después ese tercer puesto, que tampoco se le puede pedir más porque fue incluso mejor que ser primero y segundo en la carrera del domingo, por eso tampoco entiendo por qué no le salen las matemáticas, si antes de llegar a esa carrera él ya dijo que ahora quedaban cuatro carreras, dos pertenecían prácticamente o eran favorables a Jorge Martín, Phillip Island y Valencia, y las otras dos le favorecen al Pepe Peco Bañaya. Así que bastante suerte tuvo ya que incluso haciendo un mal papel en la Spring Race para cómo está jugándose el título, por supuesto, bastante suerte tuvo, que no contaba probablemente con la presencia de Mar Marquez para robarle esos puntos vitales que al final del campeonato creo que valdrán un campeonato, valga la redundancia. Y es que después de salir frustrado de que las cosas no fueran fantásticas o bollantes, ya que cuando se quiso dar cuenta y sacó la calculadora yo creo que dijo no ha hecho bien los números probablemente, porque a estas alturas no sé por qué pensé que estaría más cerca en puntos, pero sin embargo, como digo yo otra vez, si ya tenía claro que Jorge Martín iba a ser más rápido en Phillip Island, bastante suerte ha tenido que Mark incluso fue más rápido que los dos y con esto le restó otro punto más. Pero la frustración le pudo cuando, como digo, se vio un poquito más lejos de lo que yo creo que él se esperaba estar. Y acabó el fin de semana diciendo que él estaba pesando sobremanera los errores, especialmente el de Alex Marquez cuando sumó un cero en Aragón. Algo que yo ya me pronuncié, por mucho que respeto y me agrada muchísimo, Pego Bañaya creo que es un tío comedido al 100%, un señor y un caballero, en el 99% de las ocasiones. En esta ocasión pues no estaba de acuerdo con ese comentario porque ha habido muchos ceros que también se han debido a él y probablemente, prácticamente muchos de los ceros se deben incluso a la misma actitud de Pego Bañaya, de no tener la paciencia para ejecutar algo. Como por ejemplo en ese caso en Aragón, cuando en la lucha entre Alex Marquez, que se estaba desangrando hábilmente y tenía más de seis vueltas para todavía lanzarle un adelantamiento, porque después de superar a Alex Marquez ya no había más pilotos cerca a los que pudiera echar el guante, en esa carrera de nada le servía adelantarle rápidamente porque tampoco iba a pillar a los demás. Así que tenía seis vueltas para hacer un solo adelantamiento y llevarse unos puntos que hoy estaría dejando el campeonato entre muy al rojo vivo e incluso un poco más favorable a Pego Bañaya que a Jorge Martín porque estarían entre cero y cuatro puntos de diferencia como máximo. Y vuelvo a decir, con las matemáticas de la calculadora del señor calculator Pego Bañaya, si todavía quedan tres carreras y dos le favorecen a él y una a Jorge Martín, esos cuatro puntos serían, aunque le sacara a Jorge Martín a Pego Bañaya, insuficientes a toda vista para ganar el título si todo saliera como dicen. Sin embargo, no fue así. Y como digo, Pego Bañaya pues explotó un poco de frustración, queriendo decir que ese cero lo tenía más en la mente de lo que debería. Y hoy le han hecho la preguntita a Alex Marquez diciendo, bueno Alex, sabes que Pego se acordó de ti y tengo que retomar también lo mismo que he dicho sobre Pego. Y es que Alex Marquez normalmente suele ser un auténtico caballero, un tío muy comedido en sus declaraciones. Que las piense o no, eso ya es otra cosa. Pero que su imagen es, para mi gusto, muy correcta y muy buena, creo que está fuera de toda duda, ¿no? Siempre tira de una empatía que además no veo en muchos más pilotos. Y vuelvo a decir, yo no sé si es una empatía real que él realmente sienta así, o es que está muy bien asesorado y tiene la frialdad de escuchar y decir, tengo que decir esto aunque no pienso esto y pienso que es un capullo, pero no lo voy a decir, voy a decir que pobrecito. Yo soy, sea como sea, su imagen es la que es y para mí es muy buena. Esa es mi opinión personal, por supuesto. Y hoy, una vez más, cuando le han preguntado eso, pues ha vuelto a tirar de filosofía y empatía absolutamente. Donde al principio le ha dicho que hay nervios, ¿eh? Hay presión, ¿no? Bueno, se ha acordado de mí, lo entiendo. Entiendo que en una situación así en la que te estás jugando el título, los errores además que más pesan son los que no puedes controlar. Y es una frase que me ha gustado muchísimo, sinceramente. Así que para mí, un aplauso para el señor Álex Márquez. Hoy ha matizado un poco Peco, pero es verdad que el otro día, el domingo después de la carrera, se acordó de los puntos que perdió. Se acordó de mí. La caída con... Lo vi, lo vi. Bueno, no sé, si te lo tomas como muestra de que cada punto es importante. No, pero matizado, ¿no? Sí, sí, sí. Ha dicho que es consciente de que él ha cometido más errores antes que eso. Sí, ha cometido... Al final, para jugarse es el que más ceros lleva, ¿no? De los dos que se están jugando el título. Pero es verdad que cuando estás jugando un título, estás en esa situación y que, o no, pues los errores donde tú no puedes 100% controlarlos, es los que más te joroban, ¿no? Pero, bueno, es así. Al final hay nervios, hay presión, hay todo. Y lo entiende perfectamente y no pasa nada. Sin embargo, también le han preguntado a su hermano Marc y le han dicho que entre Peco y Jorge Martín, ¿a quién pretende ayudar? Pregunta para intentar ahí sacar la yugular. A lo cual, Marc Márquez, ¿qué esperabas que te contestara? Pues obviamente ha dicho, yo pensaré 100% en mí mismo como piloto y no ayudaré a nadie. Pero, pero, si puede aguantarse un adelantamiento a Peco Bañaya que no le quite el título a Peco si lo tiene ya en las manos en esa posición, habrá que ver si cumple lo que dice. Ahora, me parece correcto, igualmente, tienes el poder de decisión y para eso hay que ser rápido. Si lo eres, tienes el poder de decisión. Si el rival es el más rápido, nadie te puede quitar eso. Así que, si quieres que esto no suceda, lo que tienes que hacer es ser simplemente el más rápido. Y eso es exactamente lo que le dijo Jorge Lorenzo a Valentino Rossi cuando se quejaba en 2015 de esta situación, diciendo, si fueras lo suficientemente rápido, no tendrías ese drama, ese problema de decir que otros pilotos se están metiendo en medio o no se están metiendo en medio a su interés. Sin embargo, como es inevitable, este tipo de preguntas sobre qué vas a hacer, si te vas a meter en medio o no, cuando se las haces a Mark Marker después de lo de 2015, siempre suena diferente que cuando se las haces a otro piloto. Y Mark lo sabe también que él mismo ha sacado el 2015 a reducir diciendo, ya tengo suficiente experiencia en estas situaciones como para saber manejarlo. De hecho, en 2015 me vi entre medio de los pretendientes y es algo que no puedes evitar tú mismo, ni puedes controlar. Pero sin embargo, al margen de lo que digan estas declaraciones, que son pura corrección necesaria, no que realmente lo piense o no lo piense, es una pregunta muy importante si pudiéramos saber lo que de verdad hay dentro de Mark y lo que pretende hacer. Y es que en los últimos vídeos te dije que cuando hablábamos de la calculadora del propio Peco Bañaya y echábamos cálculos aquí para allá, de arriba para abajo, y quién podía ganar y quién no podía ganar, te dije que Peco tenía unas en la manga que aún no sabían muchos de ellos. Y ese as en la manga es que el propio Peco, cuando hizo números a falta de cuatro carreras, dijo dos carreras, Filipa Island y Valencia, le pertenecen por preferencia, por gusto y por velocidad a Jorge Martín, y Buriram en Tailandia y Singapur en Malasia me pertenecen a mí. O me favorecen a mí. Pero, ¿qué pasaría si en alguna de las carreras, o si en las carreras que hipotéticamente favorecen a Jorge Martín, alguien se adelantara? Ya no digo entre medias, sino incluso se adelantara. Pues, como vimos en Filipa Island, esa es exactamente mi teoría. Y es que estoy convencido de que en Valencia el más rápido va a ser Marc Márquez. Hay suficientes motivos para pensarlo. Primero porque, aunque sea muy básico, tenía ya algo de feedback con la Ducati en Valencia. Y después de ver lo que hizo en su primer día en Valencia, con la moto nueva, la primera vez que se subía a otra MotoGP diferente, en menos de un día, solo probando cuatro cosas, y además sin poder romper la moto, porque si no se acababa el test, yo creo que ya dejó bastante clara la velocidad que puede tener en Valencia. Ahora, en el nivel que está rayando ahora mismo Marc Márquez en MotoGP con esta Ducati, creo que va a ser con mucha probabilidad el más rápido de Valencia. Si el propio Peco es capaz de mantener lo que él ha dicho, es decir, ser él el más rápido en Buriram, Tailandia, y en Singapur, en Malasia, y finalmente, en Valencia, es Marc el que roba puntos, esto puede dar mucha emoción al campeonato, ya que los cálculos de Calculator, precisamente, pues, podrían estar equivocados y dar un resultado aún más ajustado. Aún así, el propio Peco está crecido y hoy ha salido con la mentalidad que creo que hay que tener, es no que a otra, diciendo que 20 puntos no son tantos y que aquí en Buriram las cosas van a cambiar. Pero son dos carreras, la de Tailandia y la de Singapur, donde las lluvias torrenciales aparecen de la noche a la mañana del minuto para el minuto y sin que estén ni siquiera previstas en el radar y de repente la cosa se complica muy, muy fuerte. Así que creo que ahora mismo, incluso, aunque sigo pensando lo que llevo diciendo desde la carrera de Phillip Aisland y es que la pelota ganadora ahora mismo está en el tejado de Jorge Martín, no hay nada hecho y no puedes dar nada por sentado. Porque esto, a diferencia del fútbol, donde puedes ir ganando 5-0 y si faltan 5 minutos ya sabes que muy difícilmente te van a meter 5 goles en 5 minutos, no sirve de nada. Ya que puedes ir ganando toda la carrera, puedes tener el título en la mano gracias a esa victoria y caerte en la última curva y perderlo absolutamente todo. Esa es un poco también la gracia y el misterio de MotoGP, del motociclismo en general. Por eso, no puedes cantar victoria ni decir nada antes de tiempo y aún es pronto, a pesar de que la distancia en puntos se vaya incluso a más, que esperemos que no, para que esté la cosa lo más emocionante hasta el último momento posible. Sin embargo, o es que algo ha cambiado y aún no lo sabemos o va a tener que cambiar, porque no solo lo pienso yo, sino que también lo dice el propio Bastianini, que a pesar de ser su compañero y con máxima corrección, pero sinceridad, dice que para poder ganar va a tener que ser mucho más incisivo que hasta ahora. Sobre todo porque entre otras cosas Jorge Martín ahora mismo está en un punto muy muy fuerte y es la gran verdad, está en un punto súper alto de rendimiento y este es el principal problema de Peco Bañaya, que necesita un poco que alguien se meta entre medio, ya que de lo contrario, aunque le favorezcan estas dos próximas carreras, si en Valencia no es capaz de quedar por delante de él y Jorge siempre está segundo, pues el título es muy posible que se lo lleve Jorge. Sea como sea, lo que está claro es que esto empieza en breve, va a ser un fin de semana emocionante porque en cualquier momento, aunque uno lo tenga casi ganado o parece que esté ganado, puede dar un giro dramático de las circunstancias con cualquier mínimo fallo. Así que, para no perderte nada de esa emocionante final del Mundial de MotoGP 2024, lo más importante es que te suscribas al canal con este botón que tienes por aquí, actives la campanita para que te den las notificaciones y te voy a recordar que BIMOT ha vuelto al Mundial de Superbikes y lo ha hecho impresionando a todo el mundo. Aquí te he hecho un vídeo donde te he explicado un poquito si no conoces quiénes son BIMOT y la espectacular historia que traen y cómo hacen las motos ellos y sobre todo el papelón que hicieron en los test de esta semana en Superbikes. Es un vídeo que he subido al canal secundario así que vete a echarle un vistazo por ahí y suscríbete si te gustan ese tipo de historias porque te voy a seguir trayendo muchas más que no solo sean de MotoGP. Nos vemos en el próximo vídeo cuando más caña. Un abrazo, brother.